En Castilla y León la brecha salarial entre hombres y mujeres es de un 25,4%, siendo una de las mayores registradas en España. El salario medio de las mujeres es de un 75% de lo percibido por los hombres. Esto supone que la situación en nuestra comunidad es punto y medio peor que la media nacional en cuanto a la diferencia de ingresos salariales entre hombres y mujeres. A la desigualdad salarial hay que añadir menor tasa de actividad, menor tasa de ocupación, tasa de paro más elevada, pensiones de un 40% más bajas para las mujeres, ante situaciones de pobreza y exclusión social, son un 60% mujeres. ¿Considera la Junta de Castilla y León que ha tomado las medidas oportunas para corregir la desigualdad laboral en nuestra comunidad? Muchas gracias, presidenta, y le doy las gracias a la presidenta porque le haya dicho lo que es su obligación hoy. Creo que no pervierta estas preguntas al Gobierno, que por supuesto todos venimos aquí a contestar con la máxima nobleza porque usted esté hoy preocupada, que lo entiendo, es un día muy tenso para ustedes, se están jugando mucho en Madrid, pero aquí estamos hablando de Castilla y León. Y como tal, yo le voy a contestar, mire, la Junta de Castilla y León han tomado todas las medidas que están en su mano, en su doble vertiente, como prestadora de servicios públicos, como esa función pública que se realiza a través de los funcionarios y los empleados públicos, donde se garantizan todas las medidas de igualdad, pero también como su función política de promover la igualdad en todos los lugares. Usted ahora mismo, y me voy a adelantar lo que me va a decir, por supuesto que comparto con usted la preocupación, porque esas cifras no son las que querríamos, pero también le digo una cosa, seamos serios, hemos avanzado mucho, hay mucho por hacer y precisamente por eso hay hoy por hoy una implicación de todas las consejerías e incluso una que se llama consejería en su segunda acepción, que igual es la primera de igualdad de oportunidades. Para réplica, la señora Barcones. Mire, señora vicepresidenta, lo que pervierte esta sesión de control es que ustedes no contesten, eso es lo que pervierte. Le voy a decir lo que han hecho ustedes y lo que hemos hecho nosotros. El Grupo Parlamentario Socialista trajo a esta Cámara una proposición para la elaboración de un proyecto de usos del tiempo y de igualdad salarial entre hombres y mujeres, que garantice de forma real y efectiva la igualdad tanto en la distribución de los cuidados como en los trabajos domésticos, así como en la retribución por el desempeño de un trabajo de igual valor y, por tanto, que garantice la igualdad de género en el empleo, en su acceso y permanencia, en la formación y promoción interna de las empresas, removiendo los obstáculos que lo impiden y dificultan. ¿Saben lo que hicieron ustedes? Decir que no. ¿Sabes qué más hicieron ustedes? Como siempre, proponer una agenda, un estudio, un programa. Yo creo que en los cursos de formación del Partido Popular les dicen que cuando ustedes no quieran hacer nada o no sepan qué hacer, nos propongan una agenda, un estudio y un plan y es lo que un día tras otro ustedes se dedican a hacer en esta Cámara. Pero ustedes hicieron algo más grave, que fue decirnos que los motivos de la brecha salarial estaban en el ámbito privado. Háganselo ustedes mirar con esa Consejería de Igualdad. Háganselo ustedes mirar. Y ahora usted me responde con una proclama de la Junta de Castilla y León sobre la conciliación, sobre la igualdad. Y fíjese, esta semana veíamos en los medios de comunicación como los tribunales de justicia les han obligado a ustedes, a la Junta de Castilla y León, a una empleada pública que tiene su residencia a 300 kilómetros, con dos hijos menores y cumple las condiciones, le han negado a ustedes la conciliación de la vida familiar y laboral. Le han denegado el teletrabajo. Le han denegado una comisión de servicios. Ya han sido los tribunales de justicia los que les han tenido que obligar. Por cierto, tribunales de justicia que ustedes tienen asfixiados con sus múltiples casos de corrupción, que la justicia bastante trabajo tiene ya con ustedes. Pero bueno, necesitamos que las mujeres se incorporen en pie de igualdad con los hombres al mercado de trabajo. Por eso, por justicia, porque no nos podemos permitir que el 50% de la población no esté trabajando al 100%, les decimos, ¿van ustedes a apoyar esa ley que les trajimos a esta Cámara? Por favor, contésteme. Para duplicar a la consejera de Empleo. Muchas gracias, presidenta. Señoría, nosotros respondemos a las preguntas. El problema es que usted pregunta lo que no ha puesto en su ejercicio democrático en la pregunta. Es decir, usted viene a otra cosa. Nosotros venimos a trabajar y en el Partido Popular no nos formamos. Nosotros venimos formados antes, venimos aquí a dejar toda nuestra experiencia y nuestro trabajo. Por tanto, no tenemos ninguna consigna. Quizás ustedes sí las tienen, nosotros no, actuamos libremente. Y como tal libertad, yo le digo que uno de nuestros objetivos es la igualdad de la mujer, pero también de todos los colectivos desfavorecidos, como pueden ser los jóvenes, las personas con discapacidad, las personas en riesgo de exclusión. Y eso no lo decimos aquí. Nos sentamos con los agentes sociales, con los empresarios, con los sindicatos, y con ellos pactamos una estrategia. Una estrategia que tiene claro priorizar la igualdad de oportunidades para esos colectivos. Una estrategia que nos supone muchas horas, nos supone un gran esfuerzo, porque compartimos los objetivos, pero a veces no las formas. Y llegamos a un acuerdo porque sabemos trabajar en ese sentido. Y yo le diría que se la leyera. Y cuando vea todas las medidas que hay, específicamente las de mujer, se dará cuenta. Pero además quiero insistirle en algo más. Además, hay cosas que son por ley. Es decir, que nosotros no solamente hablamos de promover y de esa estrategia, sino que lo que usted entienda que es una discriminación, para eso está la ley. Y los planes de inspección están ahí. Y en este gobierno siempre ha sido uno de los grandes principios, los de la igualdad de oportunidades. Le puede gustar o no, pero el presidente Herrera fue el primero que tuvo un gobierno paritario cuando no era obligatorio. Es más, ni recomendable. Simplemente porque creía. Por tanto, lecciones de igualdad de la mujer no se las dé a este gobierno. Déla en otros sitios. Probablemente en el ámbito político, en el empresarial, en el ámbito social. Es una tarea de todos. Y yo ahí le invito. Si usted sabe hacer algo mejor, díganoslo. Que no se preocupe, que se lo reconoceremos y lo haremos. Gracias. Gracias. Gracias.